Música Sírvame con pachichita, para pues poder brindar Junto a mi linda y miñita, en este precioso día Sírvame con pachichita, para pues poder brindar Junto a mi linda y miñita, en este precioso día Pésame, pésame, chorita, zapatea, zapatea y miñita Rueve esa linda pollerita, con toda gracia y amilita Pésame, pésame, chorita, zapatea, zapatea y miñita Rueve esa linda pollerita, con toda gracia y amilita Usurikoyche Soproteo Todos juntos bailaremos en esta fiesta sin par Con mi compadre Lidalgo y los amigos del barrio Todos juntos bailaremos en esta fiesta sin par Con mi compadre Lidalgo y los amigos del barrio Péscame, péscame, chorita Zapatea, zapatea y millita Mueve esa linda pollerita Con toda gracia y habilidad Péscame, péscame, chorita Zapatea, zapatea y millita Mueve esa linda pollerita Con toda gracia y habilidad Mueve esa linda pollerita Mueve esa linda pollerita Mueve esa linda pollerita